Hola, 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 hola chicos, bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión vamos a jugar el super mundo de Gringo DK, veamos que tan difícil está, la verdad es que no estoy 100% seguro si ya lo jugué o si no lo he jugado, pero vamos a intentarlo. Lo probé un poquito antes de siquiera empezar el video y creo que no lo he jugado, entonces por eso vamos a iniciarlo desde el principio, nada más era para probar. Ahí tenemos a la princesa Peach, una vez más estando en problemas y nos vamos a la parte de arriba, primer nivel, sus niveles no están tan, sus mundos más bien no están tan largos, son 1, 2, 3 nivelitos y castillo, a ver que tal nos va. A ver, este es un nivel de precisión. Hola Daniel, hola chicos todos los que están aquí, Misterio Robles, saludos, ¿cómo estás? Bienvenido. Este, el Skull Girls no lo pude bajar, el mundo de Pepe el Mago, porfa. No, ah, pásenme el código de creador de Pepe el Mago y sí lo juego. Los niveles de precisión son muy difíciles chicos, ¿tienes el juego que te recomendé? Sí, y de hecho te dije en un comentario si me podías mandar el código de tu nivel para revisarlo, se me haría padre verlo. Por favor, coméntalo en un video y así puedo ver el código del nivel que creaste para el canal Hope Gameplays. Muchas gracias, no tenías que hacerlo. A ver, ahí va. Bien, ay. Ya hasta estaba festejando que me había salido bien. Ya no me acuerdo del código. Ah, no te preocupes entonces. Ah, bien, bien, guau, me salió. Aquí es cosa de saltarlo. Facilito. Muy bien, este está facilito para mí chicos, yo soy muy bueno ya jugando. Por andar de creído, siempre me pasa eso, por andar de creído chicos. Por andar de chistosito creyendo que ya estoy al nivel de Z. Ahí va. Bien, ahora sí llegué. Miren, si no digo nada, sí puedo pasarlos. A ver, aquí va a estar complicado, aquí va a estar complicado. Los nervios. Ay, no. Iba con demasiado impulso. Dice Five Nights at Freddy's. Jugamos ya Five Nights at Freddy's una vez nada más. La verdad es que es un juego que sí me da miedo, pero sí ya lo jugamos chicos. Nada más que no fue en este canal, fue en el otro. A ver, a ver, a ver, a ver. En el otro canal se juegan otros juegos. Ya no es como para niños, pero tampoco es para grandes. A ver, aquí, yo creo que tengo que dejarme caer. Apretarlo. Ni siquiera pensé bien mis movimientos, pero ahí está el checkpoint. Bien. 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 Todo bien, todo perfecto. Una vez más. Hay que esperar. Perfecto. ¡Uy! ¡Uy, qué cerca! ¡Ay, ay! Bien. ¡Uy, facilito, chicos! ¡Uy, no! Es que esto... ¡Ay, hasta me aburre, chicos! No, no es cierto. Me encanta Mario Maker para empezar. ¡Uy! Y en segunda ningún nivel es fácil. A mí apenas me lee, Daniel. Es que no los alcanzo a leer, chicos. A ver, denme un segundo. Denme un segundo. No, a ver. Ahorita los leo, ahorita los leo. Lo más importante ahorita es jugar el nivel e intentar pasarlo. Lo más rápido posible, de hecho. A ver, ahí está. Ahí está. ¡Ay, chin, 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 chin! ¡Ay, bien! Sí me salió. De puro milagro me salió. ¡Bien! ¡Perfecto! Llegué al checkpoint. Bueno, al menos llegamos al checkpoint. A ver, voy a ponerle aquí... Vista, paneles, chat. A ver si puedo leerlos mejor. A ver, así... Un segundo, disculpen, chicos. No me voy a tardar mucho. Disculpen si no los puedo leer, chicos. De verdad, pero sí trato de hacerlo. A ver, a ver, a ver. Ay, no volví a empezar desde el principio, ¿sí? Eso sonó muy tonto. Bien, no sé cómo me está saliendo, pero ¿me está saliendo? ¡Oh, guau! ¡Me salió la segunda, chicos! ¡Me salió muy fácil! Ahora supongo que es para acá. ¡Ay, estúpido! Me acerqué demasiado. ¡Ah, dice... Leme. ¿Qué fue lo último que pusiste, Daniel? Sí te leí, según yo. Oddworld Soulborn, lo malo, lo critica Hall. No lo critico. Yo digo que es... Nada más yo no lo jugué. Pero, de hecho, justamente hoy estaba viendo un video en el que dicen que es muy bueno. Y, de hecho, estaban diciendo que salió en el Play 1 y que eran juegos como que no debían de jugar los niños. Yo nunca lo jugué, repito. Pero no sabía que se tocaban temas tan delicados. No sé, como esclavitud o así, no sé. Pero, yo repito, nunca lo jugué. No sé de qué se trata, pero... Es lo que vi hoy en un video. Ah, ¿se fue lo jugué? ¿Sí jugarás Slime Ranger? ¿Algún día, tal vez? Algún día, tal vez. De hecho, estaba viendo los trofeos para ese juego. Por si sí me animaba a jugarlo algún día en la vida. Y... Uy, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Es de regreso, ¿verdad? ¡Uy, perfecto! ¡Nice! ¡Ah, ya es el final! Recuerden, chicos, que en los supermundos sí importa cuántas veces mueres. Lo ideal es hacer vidas. Entonces, muy bien. Alcanzamos a hacer una pequeña vida. ¿Juegas algún juego para celulares? Sí, juego el Candy Crush. Juego uno que se llama Crossy Road. Me gusta mucho. El Geometry Dash. Están muy padres, pero lamentablemente no los puedo transmitir. No sé cómo transmitir a YouTube desde el celular. Debe ser fácil, pero simplemente yo no sé cómo se hace. Tu gato se parece al de Scratch. No sé quién se es Scratch. Debo de buscarlo. Daniel, ¿me lo vuelves a escribir, porfa, para ahora sí leerte, por favor? Juega mi amiga, papá. Eso fue un juego del año. Hola, Diego. Dice, ¿entonces sí jugarás? No prometo nada, la verdad. Oh, si agarro la moneda, cambia. Ah, cuando salto cambia. Oh, nivelazo, chicos. Nivelazo. Cada que cambio, salta. ¿Cómo hicieron eso? Ok. No, ¿y cómo voy a hacer eso? Ah, tengo que regresar a la plataforma de arriba. Hay muchos juegos que jugar y solo un hole, pero Mario Maker es prioridad. Así es, chicos. En este canal se juega solamente Mario Maker. Solamente Mario Maker. Pero en el otro canal sí jugamos otras cosas. Pero la verdad es que juego lo que me dan ganas a mí de jugar. Ah, hablando de eso. Hablando de eso, chicos. Hoy compré la edición especial del juego de Spider-Man 2. Se viene directo de Spider-Man 2. Se viene directo de Spider-Man 2. Lo vamos a jugar. Y vamos a jugar el Spider-Man 1. Para los que no lo conocen, para que conozcan la historia del juego, de qué va. Que, por cierto, yo lo considero la mejor historia de Spider-Man que han escrito. Mejor que las películas. Mejor que las caricaturas. Para mí, el juego de Spider-Man fue absolutamente lo mejor. No, Chihuahua. Ay, qué complicado está este nivel. Entonces, vamos a jugar el primer Spider-Man antes de que salga el 2. Vamos a jugar el Miles Morales antes de que salga el 2. Y ya cuando acabemos todos los juegos, pues ya vamos a tener el 2 en las manos. Y lo vamos a jugar en directo, chicos. Dice Jesus, pero Hulk todavía me falta poco para el nivel. Ah, no te preocupes. Ay, me tardé demasiado. Saludos, God. ¿Sabían, chicos, que no me encantan tanto los halagos? Los agradezco mucho. Como cuando me dicen, no, eres muchísimo mejor que Z. Z es nada, ¿no? Por supuesto que no. Z es un increíble jugador. Y la verdad es que es el mejor de Mario Maker. Y no porque sea el mejor jugando. Chihuahua, choqué. No porque sea el mejor jugando, sino porque es el mejor haciéndonos reír. Y eso es lo más importante. ¿No se han dado cuenta, chicos, que el más famoso no es el que juega mejor, sino el que mejor cae? ¿El que es más divertido? Entonces creo que ahí está la clave. Ser divertido, divertirte. ¡Ay! Salté y no se activó. Eso fue muy buena suerte. ¡No! No alcanzo a llegar. Dice Oddworld Solstrum, lo mató la crítica. Dice Oddworld trata de que Aved tiene que liberar a sus 99 hermanos de la fábrica de granjas hostiles. ¡Exacto! Es lo que estaba viendo en el video que hablaban hoy. Que hay un final bueno y un final malo, ¿no? Si salvas a más de los 50 es el final bueno. Y si salvas a menos de 50 es el final malo. Eso es lo que vi en un video hoy. ¡Ay, no! ¡Ay, tonto! No agarré la liana. ¡Bomb! ¡Hola! A Humble Gameplay le gusta la verdad. Así es, así es. Me gusta la verdad. Chicos, denle una calurosa bienvenida a Bomb. Creo que es la primera vez que lo vemos y pues hay que hacerlo sentirse bienvenido. ¡Me encanta este nivel, chicos! Saltar. Este. Que saltar active estas cositas está increíble. ¡Ay, no! ¡Uy! Ya iba a correr. ¡Bien, bien, bien! Al fin llegamos a la siguiente parte. Ahora sí. Aquí va a estar lo complicado. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Exacto! ¡Uy, no, chicos! Es que yo soy muy listo. Tengo el cerebro muy grande. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Easy, easy, easy! A ver, ahí está. ¡Ja, ja, ja! ¡Estúpido! ¡Eres un grandísimo estúpido! ¡Ja, ja! A ver, ahí va. Bien, vamos bien, ¿eh? ¿Y ahora qué? Bien. ¡Ay, me faltó una moneda! Ni siquiera la había visto. ¡Ay, qué tonto de mi parte! ¡Ja, ja, ja, ja! Debería ser moderador. ¿Quién? ¿Cómo te va en la vida? Dice Cuphead. Muy bien, bienvenido. David, ¿cómo estás? No te había visto. ¿Cómo estás, David? ¡Ay, ching! Aquí sí de B. ¡Ay, estúpido! Sí de B. Dice... Bienvenido al canal del gato furro que juega Mario Maker. No, no soy furro. Este... Mi sueño es que Abe Munch Strangers se conozcan y hagan equipo. ¿Ave Munch Strangers? ¡Ah! El de los dos juegos. Estaría padre. Estoy seguro que en internet ya debe de haber alguna historia hecha por fans en las que esos dos personajes hagan equipo. Estoy seguro. A ver, ahora sí, chicos. Miren, lo voy a pasar en este intento porque ya me cansé. Ya me cansé de hacer mucho show para ustedes. Recuerden que todo lo que parece que juego mal en realidad no es que juegue mal. Es que lo hago para divertirlos a ustedes, chicos. A ver, a ver, a ver. Me faltan dos. Así. ¡Ahí está, chicos! ¡Se los prometí! A ver, bien. Ajá. Bien. Aquí de preferencia agarrar un poco de vuelo. ¡Perfecto! ¡Facilito! Yo les digo, chicos, esto está fácil. Es que cuando me concentro ¡Uy! Puedo con todos los niveles. ¡Ay! ¡Qué tonto! ¡Pero qué imbécil! Ahí va. Esto estaba más fácil que nada. ¡Rayos! ¡Rayos! Yo lo hubiera podido pasar fácilmente. ¡Ah, miren! Ahí había algo, ¿eh? Ahí había algo. ¡Ay! No agarré. ¡No agarré! No agarré la espadita. Pero había un bloque que se puede romper. Miren, aquí este bloque yo creo que se puede romper. ¿Tal vez con Link? ¡Una, dos y tres! ¡Chihuahua! ¡Una, dos y tres! ¡Bien! ¡Una, dos y tres! ¡Ah, muy bien! ¡Sí me salió! ¡Genial! ¡Ah! ¿Saltar? ¡Perfecto! ¡Ya llegó Link a la fiesta! ¡Ah, genial! ¡Ay, sí! ¡Perdí muchas vidas! ¡Uy, no! ¡Estaría genial poder subirme aquí! ¡La verdad! ¡No, perdí la bomba! ¡Pero qué tonto! Bueno, ya ni modo. ¡Ay, qué tonto! Este, déjenme los leo. Dice, ya casi llego de trabajar. ¿Qué? Ah, tienes que trabajar. Me gustó mucho el nivel. ¿Siguiente? Claro, lo haces por los jajás, dice Adriel. Así es. Yo debería ser moderador. No, chicos. Uy, para ser moderador, para empezar, se tienen que portar bien. Y en segunda, tienen que tener mucho tiempo en el canal. Ser muy fieles. Yo, tienen que ganarse mi confianza, chicos. Aquí viene el siguiente nivel. El final malo muere. ¡No me digas! ¡No hagan spoilers, chicos! ¡No! No, no debías decir eso. No está bien decir ¡Ah, este ya lo jugué! Este ya lo jugué. Tienes que llegar a la meta antes de que dé la vuelta el reloj. Tienes que llegar a la puerta antes de que dé la vuelta el reloj. ¡Ah, me gusta! Este sí, este nivel ya lo jugué, pero no en el supermundo. Lo jugué, pues, normal. ¡No alcancé a llegar! Pero bueno, al menos llegamos al checkpoint. Ya casi tengo que trabajar, dice Jesus, no te preocupes. Lo más importante es cumplir con las responsabilidades. Siempre. Chicos, siempre es lo más importante. Hacerle caso a sus papás, hacer sus tareas, todo, todo. ¡Bien! ¡Se alcancé a llegar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Así de un siglo. ¿Qué? ¡Gigi! ¡Ah, muchas gracias! ¡Ay! ¡Por leer el chat me distraje! ¡Ay, no! ¡Rayos! En primera está Verahoul, ¿no? No, chicos, en primera de verdad siempre cumplir con sus responsabilidades. ¡Genial! Llegamos a esta puerta. ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Facilito! ¡Chicos! ¡Ah, bueno! Ahorita les comento algo. ¡Perfecto! 50 puntos y vamos a hacer el truco de conseguir la vida. Para los que no saben, si le pones pausa cuando está la flor y saltas alcanzas la vida. Ahí está. ¡Ay, no salté! ¡Qué tonto! No salté a tiempo. Bueno, ya ni modo. A ver, genial. Ah, miren, ya tenía mi genial. Siguiente. Chicos, ahí les va un pequeño trato. Cuando estoy jugando niveles no creo poderles hacer mucha atención en el chat. Sí voy a tratar de leerlos, pero va a ser más cuando no esté jugando un nivel. Entonces no se enojen si no los leo. Disculpen. Ni modo, Jesus, las responsabilidades son primeros. Dice Adriel. Así es. Dice Michael. Lo bueno es que lo graban, Jesus. Así es. Eso es lo mejor. En Twitch se borra. Cuando alguien transmite en Twitch se borra. Por eso muchos streamers lo suben a YouTube para que siga siendo popular. ¿Hole, sabes de qué trabajo? No tengo idea. Yo imagino que estudias. A ver, este parece ser un Kaizo, chicos. Ah, este lo habíamos jugado, ¿no? Siento como que ya lo habíamos jugado. Me parece muy familiar. Es el castillo del primer mundo. Es el final. El final del primer mundo. Bien, no hay que entrar en pánico. Ahí está. Aquí lo ideal va a ser correr. Perfecto. Nada más hay que tener un poco de paciencia. Exacto. Miren, siempre es mejor quedarte a la izquierda. siempre lo mejor es quedarte a la izquierda para que para que te dé tiempo de correr en la plataforma y llegues a tu meta. ¿Sale? Dice Daniel, sos mi ídolo. Recuerden, muchas gracias, lo aprecio mucho. Solamente que no me agrada como que me alaben tanto, chicos. No hay por qué hacerlo. Soy una persona normal. Ahí está. Uno, dos, tres. Perfecto. Hermoso. Ahora para acá. Ahí está. Ahí está. Mucho más rápido allí, ¿verdad? No ha contestado Jesus de que trabaja. Chicos, les recuerdo que veo que hay varias personitas que parece que les gusta Cuphead. Tenemos el juego de Cuphead aquí en el canal. Por si se quieren divertir un ratito, ya lo acabamos. Muy divertido. También, de hecho, jugamos el DLC, el Delicious Last Course. Miren, es así. Oh, wow, 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 qué miedo, me dio tiempo. Genial, sí llega el checkpoint. Uy, un shell jump. Un shell jump. No. Qué bueno que puse el checkpoint justo en el shell jump. Aunque a ver si no se me acaban las vidas allí. Nada más me quedan tres. No, sí se me van a acabar las vidas aquí. Y miren, nada más me va a dar una. Dice, ya tengo dos días desde que te vi. Eres mi youtuber favorito. Muchas gracias, chicos. Dos días nada más es muy poquito tiempo. Pero aún así, bienvenidos todos. Muchísimas gracias por el apoyo. Este, a ver, a ver, a ver. Ah, bien. Uy, alcancé a llegar en el último intento. Era la última vida. Perfecto. Uy, ya tenemos cuatro vidas. Eso fue un verdadero milagro, chicos. Muy bien. Híjole, aquí era rápido. Ay, bien, 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 Uy, qué miedo, qué miedo. Bien, hicimos un par de vidas. Nos vamos con cinco. Difícil, difícil, lo que pasa es que también me dieron muy poquitas vidas al comenzar. Dice, Howl es humilde y manco, pero se esfuerza. Así es, así es. Genial, muy bien, siguiente, siguiente. Bravo. No sabía que ya iba a ser el final del Supermundo, estuvo súper cortito, solamente fue un mundo. Qué raro, yo quería que durara mucho, estuvo muy padre. Bueno, al menos ya tenemos el de Gringo Decay superado. Bueno, chicos, pues ahora sí, me despido. Así no pensé que iba a ser tan corto, pero a la vez estuvo muy padre. Nos despedimos así de esta pequeña transmisión. Cuídense mucho. Espero que se hayan divertido y pues nos vemos en una siguiente transmisión. Recuerden dejar su like y compartirlo con alguien a quien le podría gustar el contenido. Nos vemos en la siguiente, chicos. Bye bye, bye bye, bye bye. Chau. 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 Oui. Chau. Chau. Gracias.